¿Qué es la Lactancia Materna? En este caso, hoy cerramos esa semana y en esta oportunidad nos acompañaron diferentes profesionales desde la puericultura, desde el derecho laboral, recursos humanos, desde la salud mental, es decir, complementando y enriqueciendo lo que fueron las jornadas del año pasado, donde hubo más énfasis en la fisiología, la biología de la lactancia, su implicancia en la microbiota y en el neurodesarrollo, la importancia de los bancos de leche y los lactarios institucionales. La idea en la universidad y desde estas dos carreras es siempre buscar la transdisciplina, que la comunidad UV, que la comunidad externa y que los estudiantes tengan acceso más allá de las carreras y de los contenidos que ven en las asignaturas, que se formen en la transdisciplina, porque eso es lo importante para poder concientizar y apoyar la lactancia. Consideramos que siempre debemos respaldar todo aquello que es justo, que es equitativo y que es un derecho de las mamás y de los bebés. Algunas mamás tienen voz, pero no se las escucha, otras tienen un poquito más de voz, entonces tenemos que apoyarnos y los bebés, por supuesto, no tienen voz, entonces tenemos que hacernos cargo de la defensa de sus derechos. Entonces, la universidad, por supuesto, respalda esta lactancia por considerarla totalmente beneficiosa para el bebé, para la mamá, para la sociedad.